Queremos informar a todos los comerciantes y empresarios del Distrito de Barranca de Armeja que la Alcaldía Distrital, mediante el Decreto 437, 27 de diciembre del año 2021, estableció los plazos para presentar y cancelar el RETEICA del Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a la vigencia del año 2022, el cual va desde el 8 de febrero hasta el 21 de febrero, dependiendo del último dígito del NID de cada empresa. El RETEICA se puede cancelar en línea entrando a la sede electrónica de la Alcaldía o en cualquier entidad financiera autorizada. Recuerda, señor empresario, que con el aporte de sus impuestos está contribuyendo al desarrollo de nuestra ciudad porque con ello se hacen obras sociales y de inversión. Bueno, desde mi concepto creo que es muy importante pagar impuestos porque ayuda en el desarrollo de nuestra ciudad, ¿cierto? ya que con los impuestos podemos invertir en todo lo que la ciudad necesite, ya sea salud, educación, en obras. No, pues el impuesto sirve para que el municipio progrese y tenga, siga haciendo las obras que tiene.